Voy a leer el deseo Turi de hoy y es de Caterin Molina 5565 y dice mis buenos deseos para Venezuela, que Venezuela salga de las sombras y brille muchísimo y podamos regresar para estar con nuestras familias. Ese es el deseo de todos los venezolanos que tienen un familiar afuera. Así que gracias por tu deseo Turi y si tú quieres dejar un deseo tuyo para el país, para el mundo, para tu familia, para mi familia, para todos, ok, escríbemelo aquí en los comentarios y van a salir en los videos. Así que vamos a comenzar el vlog de hoy. Buenas noches para mí, para ustedes serán buenos días, para ustedes serán buenas tardes, no lo sé. Pero estoy en la charía porque hoy vamos a una cena especial a la que me han invitado. Y siento muy feliz como una lombriz. Feliz como una lombriz por la invitación. Ahora sí me siento así como que navideña. Ay, yo amo ese muñeco de nieve que está por allá. Deberían bajar los precios, vale. Y entonces vine a la charía a comer en un restaurante que se llama Rush. Rush. Nunca he ido. Invitaron a tomar un besito. Que no se quiere quitar el suéter de Star Wars para nada. Primero, cuando me pierde así, que me lo quita. Ah, y yo, miren, usé, bueno, ahorita les muestro. Ahí se ve más o menos. Usé el gorro que me dijeron que cuidarme el electrocuto. Para rizarme el cabello. Y miren, me rizó el cabello. Ah, ya va. Bueno, se me dio para por aquí. Pero ahorita se los muestro para que vean lo rizadito que me quedó. Estoy estacionada frente a mi casa. Mi futura casa. Unos italianos son dueños de esto, como siempre les digo. Y amo esta casa. Y me da riza las cámaras. Son de los años 1600. Tuki, tuki, tuki. Y bueno, aquí está mi casa. Si ustedes no la conocen, se las presento. Benito, ¿no es un apartamento? Sí, hubo un apartamento, pero esa casa va a ser mía. Esta casa va a ser mía. La amo. No sé qué tiene. No sé, pero primero le quitaría ese poco de matas viniendo para afuera. No. La podaría bien bonita. Podaría mejor esto aquí. Tiene el jardín un poquito descuidado. Yo lo cuidaría un poquito más. Y me gusta porque tiene allá. Esa es la entrada del... ¿Cómo se llama esto? Para estacionar los carros, pues. Yo lo cambiaría también un poco. Para que no quedara así. Ay, no sé. Yo varias cosas. El tipo de ventana también se la cambiaría. En realidad es una casa bastante, bastante vieja. Pero me encanta. Me encanta el sitio. No sé, me encanta la casa. Me encanta su sirena. Un tobo dañado, un balde sucio, una sirena y unas cámaras antiguas. Muy loco, pero bueno. Este... Y tiene su cosa de seguridad. ¿Qué es la guacamaya de esta hora por ahí? ¿La escucharon? Miren mi cabello rizado. Ese fue el gorrito. ¡Ay! Que me lo rizó. Pero lo tengo sucio para que se me aguantaran los rizos. Pues si no se me chorrean todos. Y yo no quiero ponerme cosas en el cabello como espumas, cosas así. Porque el cabello rojo es muy complicado. Eso no se le pone nada. ¿La señora está ahí? Bueno, aquí está un poquito en bajada. Sí, por eso está en bajada. Aquí, aquí, en bajada. Rebajada. Ahí tenemos el rastro malo todavía. Sufrimos mucho. Ahora vamos para acá. A... Es aquí. Este era el supermercado, ¿verdad, Leo? Este era el supermercado, ¿verdad? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dieron un regalito, unos cisnes muy bonitos Y la pasé muy bien Me quedan dos fiestas por delante hasta ahora Dos, una, dos Una fiesta es de... Una fiesta es el lunes Y no me acuerdo dónde es el otro fiesta Creo que es el lunes Ni siquiera sé Parma todo, lechería Dios, que está full Todo esto de empaques ahí tirados Están rellenando todos los anaqueles Mira si hay cremita de leche No hay Oh, tenemos que cuidar esa cremita de leche Él tenía como que trigo El pastiche me duele la barriga horrible Ahorita le están poniendo etiqueta De alto en sodio No sé qué Aquí Donde es alto en azúcar Las etiquetas Si son buenas o son malas A los productos nacionales Eso es increíble Eso no se usaba, ¿verdad? Le están cuidando la salud a la gente en Venezuela Porque eso yo lo sabía de Chile Que le ponen etiqueta Y dice que es alto en sodio He llegado a la residencia Y no hay luz en los pasillos Menos mal que el arbolito nos da luz Ay, qué fastidio Fastidio porque yo soy de la Junta de Condominio O sea Yo estoy en casa ¿Y Tiwi? ¿Y Tiwi va? Enseguida Enseguida Tiwi dice Yo estoy en el lugar de siempre Con mi mamá ¿En qué está Tiwi? Tiwi, Tiwi ¿Ustedes aman a Tiwi, Tiwi? Ella no Ella es feliz ahí Ahí ella es feliz ¿Te lo vas a llamar? Sí Ella está dormida Si se despierta yo te la llevo Me da cosa despertarla Tú, Iris Bonito día Ay, Iván Están en ropita No, no tengo el suerte No, no lo voy a esperar No, no lo voy a esperar Ah, 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 ah Yo voy a despedir el video De verdad que la he pasado muy bien Tiwi Tú lo pasaste bien Tiwi la he pasado muy bonito en esta no estoy acostumbrada desde hace mucho tiempo a comer de noche, es más la cena de navidad nosotros es de día es almuerzo, no es cena porque no ya nosotros quitamos de la vida la cena entonces es extraño, me siento no me lo comí todo o sea, ni siquiera me comí la mitad me comí menos de la mitad del pastiche me lo comí menos de la mitad porque es que no podía que esto, tengo nada más aquí el labial era demasiado bueno, ya se están cayendo los rulos así miren, es yo estaba asustada porque tú sabes, tú dime y te cuida te electrocutas con esto está muy fino y calienta muy muy bien trae esta parte plástica que no les mostré por si quieres ponerte tus productos de de baño de crema y eso sí y tiene dos velocidades o sea, tiene el este que calienta mucho el del medio es más o menos tibio que creo que es para los productos este es como para los peinados este es para los productos y bueno, aquí se apaga y buenísimo yo me lo puse me enrolé el pelo y me lo puse aquí y ya este es todo y se me enroló el pelo claro tengo el pelo súper sucio pero súper sucio este y era la idea de tenerlo sucio para no usar ahora les digo porque cuando tú comienzas a usar espumas no sé qué con el cabello rojo te va tumbando el color del cabello rojo entonces ¿qué hago yo? no uso todas esas cosas para no tumbarme el cabello el cabello el cabello así se me ve bonito si yo tuviera el pelo así si yo lo tuviera así todo ondulado verdad que se me ve bien pero no lo tengo mañana se acaba la magia mañana le pongo full aceite de coco y ya se acabó la magia del enrolado entonces esperar que se ponga sucio otra vez para un día así especial irme y mira como ronronea antes de irme no sé si escucha si te gustó este video no olvides regalarme un like agarra a Turi vale que pobrecita Turi ay mi amor si no te has suscrito dile ahí va ya suscríbase siempre subimos videos y ahorita estamos en los videos más todos los días o tratando de estar todos los días en los a love you mucho chao y y y